qué onda banda ya nos tardamos con narita boys y boys vamos a empezar con este jueguito ahorita nos vemos vamos a ver hasta dónde llegamos hoy vamos a resumir no 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 y no y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay nada. Preso OK. No hay nada. Está vendido aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? No, no. ¡Gracias! 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 Yellow Y 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